A oficinas de Canal 42 se recibió una llamada, la cual indicaba que una familia de San Luis, sector Puerta Negra, solicitaba apoyo, pues vivía en condiciones lamentables. Fue este sábado 2 de junio que un equipo se hizo presente, y constató que frente a la nueva escuela de este sector, vive la familia de Doña Abelina, quien junto a su esposo, tratan de sacar adelante a los 13 miembros de la familia. Gracias. 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 Con imágenes de Albert Sosa, reporta Roberto Solares. Gracias.